La Fundación del Artista Colombiano y Telepacífico invitan a la gran final del tercer concurso juvenil Trío Nobel. Transmisión en directo desde el Teatro Estudio este sábado 8 de agosto, 4 de la tarde. Asista y participe en la rifa de boletas para el XXIII Festival Nacional de los Mejores Tríos. Informes 893-3352. Gracias por ver el video.